Luciana Salazar salió a bancar a Costco en su cruce contra Gustavo López. La actriz y modelo argentina Luli Salazar defendió a Martín en su cuenta de Twitter diciendo lo siguiente. Ese don nadie no solo tiene millones de seguidores, sino que los jugadores lo quieren más que a voz seguramente. Es la fiesta de ellos también. Con todo respeto Gustavo López. Coscubió el tuit de la modelo y lo retuiteó agregando. Vivo en una realidad paralela donde de jugar a LOL pasé a ser defendido por Luciana Salazar. ¿Alguien sabe dónde rayos es que juego? También otro que salió a bancarlo fue el periodista Pablo Carrosa, que dijo. Toda la vida hubo entradas de protocolo para los partidos de fútbol. En otra época se las daban a políticos, sindicalistas, representantes y barras, y hoy invitan a los streamers y creadores de contenido, que a su vez son amigos de los jugadores. ¿Cuál sería el problema? Que la prensa tenga dos credenciales por medio no tiene que ver con los tickets de protocolo, sino con una medida sanitaria de FIFA y con Mebol en el marco de una pandemia. Ojalá pronto pueda haber 60 mil personas en la cancha y ocho periodistas por medio, tal como sucedió siempre.